El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TSE ratificó la sentencia contra Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con esto, no hay marcha atrás. El denunciado señor Allen Berbera Rivera participó en actos de proselitismo político a favor de su candidatura para consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con ayuda de la organización política Revolución Ciudadana, de la que utilizó sus en plenas colores, logotipos, números, leyendas e inclusive entrevistas y videos en las que los líderes de esa organización política conminan a la militancia y a la ciudadanía a sufragar a favor del denunciado. Lo que prohíbe la ley para acceder a un cargo en el Consejo de Participación como prueba se presentó material audiovisual, lo que permitió determinar la infracción electoral. Imponer al doctor Allen Berbera la sanción de multa equivalente a 50 salarios básicos unificados calculados a la fecha del cometimiento de la infracción en materia del presente juzgamiento. Esto es 22 mil dólares, los mismos que serían depositados en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral dentro del plazo máximo de tres meses y la suspensión de derechos de participación por el lapso de cuatro años. Quien salió bien librada por falta de pruebas es Marcela Guiñaga, que en esa época se desempeñó como presidenta de la Revolución Ciudadana. Juan Esteban Guarderas, actual miembro del Consejo, es quien presentó la denuncia. Aquí uno no puede llegar con padrinos partidistas, porque entonces la fiscal que yo voy a elegir será una fiscal que le deba favores. Entonces, Allen Berbera llegó con la bandera de la famosa Liga Azul. Intentamos comunicarnos con Allen Berbera para obtener su respuesta, pero no fue posible, informó Héctor Romero.